Después de tanto tiempo, no volvimos a encontrar Fue tan solo el sufrimiento que el amor nos pusió Que el amor cruzó, el mundo gira y gira Y a la vuelta en la esquina, no sabes que te para No sabes que te para Te estoy esperando, nenados Caminemos juntos, de la mano o ciclo De la mano o ciclo Después de tanto tiempo, no volvimos a encontrar Fue tan solo el sufrimiento que el amor nos pusió Que el amor nos pusió, el mundo gira y gira Y a la vuelta en la esquina, no sabes que te para No sabes que te para, no sabes que te para Te estoy esperando, nenados Caminemos juntos, de la mano o ciclo De la mano o ciclo No sabes que te para, no sabes que te para No sabes que te para, no sabes que te para No sabes que te para, no sabes que te para, no sabes que te para